Lo que venimos a hacer es ayudar a la comunidad, a la gente mexicana que nos lo pidió, y eso es lo que vamos a hacer, a limpiarles el municipio. Con estas instrucciones, Nayib Bukele cumplió su promesa y se solidarizó con la población de mexicanos, que está cansada de tanta basura y al borde de una epidemia. Tanto el alcalde de Nuevo Cuscatlán como el de San Luis Talpa acudieron por la petición de ayuda que hiciera la ciudadanía ante la incapacidad de sus autoridades locales. Somos salvadoreños todos, aquí nuestros hermanos de mexicanos tienen problemas, así que les vamos a echar la mano, los vamos a sacar adelante, hoy por ti, mañana por mí. Quién sabe si algún día nosotros vamos a necesitar de ellos, ellos nos van a ayudar a nosotros. Nosotros lo que venimos a hacer es ayudar al municipio de mexicanos, para que se limpie toda esta basura que va a traer serias enfermedades a la población. Tomando en cuenta que la unidad hace la fuerza, trabajadores de Nuevo Cuscatlán, San Luis Talpa, empresarios, ciudadanía y los empleados municipales de mexicanos que no han recibido su pago desde hace dos semanas, formaron un gran equipo para recolectar la basura. Tenemos ya la góndola que ofrecimos con capacidad para 25 toneladas. Bajo el liderazgo del reconocido empresario Saúl Meléndez, se realizó la mega jornada que pretendía recolectar al menos mil toneladas de desechos sólidos que están por todas partes. Esta es la organización y real acción de la ciudadanía, de empresarios también de aquí, y de mexicanos que también se unen a este esfuerzo. A raíz de esta emergencia sanitaria, los empleados de mexicanos dejaron de lado su lucha reivindicativa y voluntariamente se sumaron a la campaña. A cumplir con la misión y a demostrarle a los concejales que nosotros somos empleados, no unos aguados, y demostrarle al pueblo que sí tenemos ganas de trabajar. Uno a uno partieron los camiones, que a las pocas cuadras comenzaron a cargar la basura. Esta respuesta ciudadana fue aplaudida y reconocida por el resto de habitantes. La respuesta que la ciudadanía brinda es mucho que mejor que la alcaldesa. Yo creo que los ciudadanos deberíamos de ser nuestros propios alcaldes en cada sector, porque vemos que a la señora alcaldesa, como decía hace un momento, le quedó muy grande la camisa. Mi respeto para todos los trabajadores y ojalá reciban nuevo su salario y que ellos puedan salir adelante con todos sus gastos. Está bueno porque ya mucha basura genera enfermedades a la comunidad y creo que es tiempo que la gente tome en cuenta eso. Si bien la solidaridad y la organización ciudadana ha permitido resolver este problema en mexicanos, aún queda pendiente que el gobierno municipal arenero resuelva el pago de los salarios y prestaciones a los empleados, que por ley está obligado a cumplir, y que este viernes acumuló 12 días de retraso. Somos GEN TV, el canal que te ve.